En este vídeo te enseñaré cómo conseguir tickets en Loomiterra para participar en las Dungeons. Bien, primero que nada tenemos que ubicar a este NPC en la ciudad, llamado Víctor. Estas son para las Dungeons de nivel Junior, o sea, que son para las misiones de 0 al 3. O sea, que si tú tienes nivel de 0 al 3, hablas con él. Si tienes del 4 al 6, este. Y si tienes de 7 al 9, pues este, ¿entienden? Sería así, más o menos. Y los crafteos se parecen mucho, así que si aprendes uno, aprenderás el otro. Bien, hablamos con él. Y luego hablamos aquí donde dice boleto. Después aquí nos mostrará el crafteo, que son los tickets que vamos a utilizar. Cada clase tiene su propio crafteo. Bueno, en este caso yo voy a utilizar este, el crafteo de gathering, que es para hacer el desafío de gathering. Que cada desafío también es diferente. Los podemos ver aquí. Le damos aquí en aventura y aquí tenemos los diferentes tipos. O sea, este es el de combate, este es el de gathering y este es el de agricultura. Más o menos así. Y aquí muestra un poco las recompensas, que vamos a hablar un poco de esto, pero bueno. Primero el ticket. Bien, el ticket para poder fabricarse pide lo que es esto. Un fragmento de equipo de recolección. Los fragmentos de equipo de recolección se consiguen es desencantando armas que tengan en el juego. Y nos cuesta 0.75 ROM también. Y las otras especialidades también piden lo mismo. Fragmentos de equipo y fragmentos de equipo en combate. Más o menos todos piden lo mismo. Y bien, estos fragmentos de equipo se consiguen es aquí. Vamos para acá con este herrero que está aquí. A un par de pasos para acá. Hablamos con él. Le damos en desmontar un equipo. Y aquí tendremos que seleccionar algún equipo que tengamos de nivel 1 en particular, a partir de ahí, para poder desencantarlo. Por ejemplo, aquí yo tengo dos, o sea, este es un sombrero de nivel 1, de nivel 2, y este es un pico de nivel 1. Entonces, si yo agrego aquí el pico, pues puedo desencantarlo y me va a dar unos 80 fragmentos de equipo. Es decir, que con un pico, o una herramienta, o un sombrero, cualquier equipamiento de nivel 1, nos va a entregar lo que son 80 fragmentos de recolección de nivel 1. Y con estos fragmentos de recolección podemos al menos hacer dos tickets para poder entrar. Y más o menos así. Entonces, le damos aquí y le diríamos en desmontar. Esto no lo voy a hacer porque yo prefiero comprar el ticket, porque también se puede comprar en el market. Y es lo que vamos a ver también en el video. Pero así más o menos sería. Que ustedes craften objetos o compren objetos que estén baratos en el market. Nos los montan aquí, los desencantan. Y luego hablan con Víctor. Aquí y coloquen aquí los fragmentos, paguen el ROM y le dan en crear. Y les puede tocar uno de estos de junior admisión. También les puede tocar uno de intermedio. Y así más o menos, uno avanzado. Y bueno, así más o menos sería. Y hablando de las recompensas. Las recompensas que entrega, por ejemplo. Los desafíos de Recolección Junior serían los siguientes. A medida que vamos avanzando las rondas, vamos a ir desbloqueando objetos o artículos. Y básicamente, si completamos la ronda 1, podremos adquirir todos estos objetos que son de nivel 1. Que son los minerales, madera, fibra. Y luego si pasamos la ronda 2, todos estos. Y luego la ronda 3, todos los demás. Y más o menos serían iguales. Requiere que recolecten, en este caso, los recursos de cada clase. Para poder pasar y acumular mayor puntaje antes de que se te acabe el tiempo. Y aquí en las mazmorras también tenemos un drop de 100%. O sea, que aquí también podemos farmear recursos al poder talarlos, picarlos o cortarlos, básicamente. Aquí lo importante de las doños no son exactamente esas recompensas. Sino más bien clasificar al leaderboard. Que en el leaderboard se clasifica, es consiguiendo un puntaje muy alto en estas mazmorras. Y para eso tenemos que tener una party. O sea, ir de 4 a estos lugares para poder terminar la mazmorra en el menor tiempo posible. Y conseguir un buen puntaje para el leaderboard. Así que es importante hacer este tipo de cosas, que son las mazmorras, en equipo. Aquí dicen, en equipo. Estas dos son las que piden equipo. La de la skill de agricultura solo se puede hacer solo. Así que bueno, sería únicamente para los de gathering y de combate. Y bien, el tema del leaderboard se ve aquí. Si vamos aquí con el cursor y damos aquí en esta copa. Pues nos muestra el leaderboard que tenemos actualmente en cada especialización. Combate, agricultura y recolección. Por ejemplo, aquí en recolección tenemos lo que es varios puestos y varios lugares. Y pues diferentes puntajes. Al clasificar en el leaderboard tendremos dos ventajas. La primera es que nos van a dar lo que es un recolector 0-3. Que esto es un ticket de misión. Que nosotros podemos intercambiarlo aquí en nuestras misiones diarias. De token de tarea. O sea, intercambiamos esto. O sea, lo colocamos aquí y nos va a entregar de forma segura una misión que nos entregue token ROM. Y aquí ya podríamos conseguir el token de forma asegurada. La otra ventaja que es una de las más importantes, diría yo. Es que nos da lo que es más reputación. Por ejemplo, aquí dice que si llegamos a la tabla del leaderboard. O sea, que estamos en el top 100, por ejemplo. Se entregarán 600 de reputación. Que va decayendo 30 diario. Pero al menos con 600 de reputación. Más 30 y 800 en el almacén. Pues ya tendríamos como unos 1700 de reputación. Y bien, la ventaja de esto es que cuando nosotros tengamos 1650. O más de 1650. Pues podremos retirar 20 objetos en el juego de forma tranquila. Por ejemplo, cuando tú tienes más de 500. Por ejemplo, 500 o igual, aún más de 500. Pues podemos retirar del juego lo que son unos 5 objetos. Aquí lo menciona. O sea, igual se sigue utilizando cajas. Aunque hay algunos objetos. Como por ejemplo las semillas. Que no requieren utilizar caja. Y a estos objetos pues sí nos serviría tener esa cantidad de retiro. Que serían unos 20 más o menos. Así podríamos retirar muchas semillas. O incluso las cajas podríamos retirarlas. Y así pues hacer más cosas. Muy bien, otra cosa importante. Si es que van a hacer dungeons. Es que es recomendable que tengan todo el equipamiento completo de la clase que van a hacer. O sea, si van a hacer combate. Toda la armadura de combate. Si van a hacer gathering. Toda la armadura de gathering. Y agricultura pues lo mismo. Y en el caso de gathering. Necesitan por lo menos unas 12 herramientas. O así para poder hacer un buen daño a los elementos que están en el mapa. Y en combate con el arco o la espada. Creo que ya van bien. Así que más o menos así serían. O sea, deben tener un buen set completo. O sea, 4 piezas por lo menos de la armadura. De nivel 1 en este caso. Y así ya podrían entrar. Y buscar un buen puntaje en las dungeons básicamente. Recuerden que en las parties es importante que cada miembro del equipo tenga lo que es un ticket. O sea, los tickets ya vieron cómo se grafian. Y cada miembro debe tener un ticket para poder ingresar. Así que tengan eso en cuenta. Y bien, vamos a ver la última manera para conseguir el ticket. Que es la que yo voy a utilizar. Porque me parece un poco más económica. Porque no tengo herramientas para desencantar y crear aquí las armas. Así que sería utilizando es el market. Entonces, vamos directamente al market. Aquí en el juego. Y vamos a buscar el Umiterra Gain Items. Y después aquí en el buscador vamos a colocar lo que dice ticket. Y bien, aquí tendremos los diferentes tickets. Y cada uno para su diferente rama. Por ejemplo, esta es la de combate. Esta es la de gathering. Y esta es la de farming. Entonces, yo como la tele sabía es gathering. Mi equipo y yo debemos tener todos una de estas para poder entrar. Y entonces, vamos por acá. Le damos aquí en buy o buy. Le deseamos confirmar. Firmamos la transacción. Y listo, ya lo tenemos. Ahora nos vamos directamente al juego. Y nos ubicamos en cadena. Y ahora aquí me aparece el ticket. Entonces, ahora tengo que mandarlo para acá. Y ya podría utilizarlo y poder participar en la mazmorra. Si quieren ver cómo se participa en la mazmorra. Al menos en la de gathering. Pues aquí les dejo el siguiente video. Y muchas gracias por llegar hasta el final. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye.